En este momento nos encontramos aquí como voceros del Consejo Comunal El Tanque en representación de la comunidad, que tenemos una situación aquí en la medicatura, en la ambulatoria de la comunidad, puesto que hay un problema, un gran problema de agua en lo que es la parte donde habitan los médicos. Yo pertenezco al Consejo Comunal, la parte de salud específicamente, hay ausencia de doctores como tal, debido a la inseguridad que se ha presentado en varias ocasiones, se han metido de noche para robarse los materiales pertenecientes como tal y por eso se han ausentado en la parte de las consultas, no se pasan como se debe. Entonces el llamado es para que conjuntamente en común a los tres Consejos Comunales Unidos busquemos la solución a este problema, porque no es nada más, vuelvo y repito, echarle la culpa al gobierno, sino que también nosotros como habitantes de la comunidad también solventar esta situación. Los representantes están conscientes que la solución la obtendrán mediante la unión y consecución organizada de sus planes y proyectos, así como el llamado que hacen a las instituciones competentes. Continuando ahora con el llamado de la comunidad a la problemática que se presenta en la parte de la calle principal, como tal, de vientos frescos, donde podemos ver, se hace un llamado a la parte del Ministerio del Ambiente por la problemática que se encuentra aquí de las aguas negras. Esto hay que buscar una solución como comuneros y como comunidades, vamos a buscarle solución a este derrame de aguas negras que tenemos aquí en la principal, que puede traer muchas enfermedades a las comunidades. Por esto se debe que llegue allá arriba, donde hay que llegar y después tomen en cuenta que se les busque la solución a este grave problema que tenemos en el pueblo viento fresco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!